Si hubiera sido por mí, no los habría dejado ni por dos segundos. No sé si es destino, prueba o desgracia, pero abandonarlos nunca fue mi intención. Siempre soñé con el día en que los abrazaría. Está bien, sé que están molestos y entiendo todo muy bien. Pero les prometo que trataré de sanar todas sus heridas. Y convertiré las lágrimas en un millón de sonrisas. Seré su compañera de vida. Tendremos una vida, amándonos como nunca, hijos. En la cárcel te volviste dramática. Me das dolor de cabeza. Hassan, las madres sienten demasiadas cosas por sus hijos. Pero nada es dramático. Lo digo con el corazón. Hijo, ayuda al hombre con el equipaje. Mi abuelo dice que no somos sirvientes. Ayúdale tú. Bueno, yo le ayudo. Ya no te retrases más. No pudiste volar en clase ejecutiva por acompañarme. Si te vas ahora, podrás cambiarlo. Yo esperaré con los niños aquí. Si eso quieres, está bien. Gracias, Kadir. No sé cómo te voy a poder pagar. No hay que pagar. Solo te pido que me avises cuando todo esté bien. Me encargaré del pago pronto. Han habido muchos gastos que se incluirán a los honorarios del caso. Claro. Visítame cuando puedas y hablaremos. Gracias. Tengan un buen viaje, niños. Nos vemos en Estambul. No lo voy a hacer. Nosotros no queríamos esto. Ayuda con el equipaje primero. Luego hablamos. Pedrille. Ya, cariño. Hay que irnos. ¿Tienes hambre? Esas cartas que tú me escribiste fueron las que me mantuvieron viva. Gracias a ti yo estoy aquí. Cuando te leía, sentía que no estabas sola. Creía que mis hijos anhelaban que yo volviera. ¿Por qué no dijiste que estaban enojados? Si escribía eso, me pondría triste. De verdad quería verte. Cerraba los ojos y te imaginaba conmigo. ¡Kan! Ven aquí. No te quedes ahí. Anda, ven. Ven. Eso quieres ver. Ay... ¡Gracias! 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 ¡Draba los ojos! ¡Verdad! Llegamos. Esto es Bebek. Es un lugar hermoso que les va a encantar. Ahí es la casa, vengan. Ven, hijo. Mientras se instalan, acomodaré todo. Hice mucha comida y solo debo sacarla de la nevera. Cuidado. ¡Gracias por ver el video!